Mamba De morir for out the ice Una bad bitch moviendo el culo como ice spice Yo tengo esa puta bebiendo del gas amigo Yo tengo dinero pa' los hijos de mis hijos Vaguen los crucifijos, lealté lo que yo exijo Las bitches no me eligen, yo soy quien la elija Salimos endemoniados de la trincha y pa'l castillo Como Mike y Simone y Baby, sin prenda yo brillo Ellos tienen pistola pero no usan el gatillo Yo lo hacía por amor pero ahora es pa' ser memillo Las glonos retroceden por los gramos del guillo Ellos saben como soy que si me quillo, me quillo Me fumo esto como si fueran cigarrillos Usé un bol con el dinero corriendo del homicidio En el morbo y botón los gatos Ellos son mis hijos, no compara el respeto que tú tienes con el mío Sobran los soldados pero no es pa' divariar Cuando te casemos llorando te voy a grabar Dile a tu disquera que yo no soy comercial Si no lo hubiese vivido no se sintiera tan real El esqueleto en cartiel en el carro te ponemos el infrarrojo No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión No tengo sentimiento cuando yo me subo a hacer esta misión